Jueves 7 de marzo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que, apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, por arte de Belsebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Sí, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belsebú. Pero, si yo he hecho los demonios con el poder de Belsebú, los hijos de ustedes, por arte de quién los echan, Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero, si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero, cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quitan las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, el Señor Jesús aparece haciendo un exorcismo. En el marco de la cuaresma, la liturgia nos quiere recordar que nuestra vida espiritual es un combate. Es un combate no solo contra nuestras inclinaciones desordenadas, es un combate no solo contra las tentaciones del mundo, sino que también es un combate contra un enemigo que nos odia a muerte eterna, Satanás. Pero, hoy el Señor nos muestra que Él vence. Por eso vamos a reflexionar tres mensajes. Primero, Dios es más fuerte. Segundo, el que no está conmigo, está contra mí. Tercero, el que no recoge conmigo, desparrama. Vamos con el primer punto. Dios es más fuerte. Aparece en el Evangelio Jesús venciendo el reino del mal. Él es el Mesías. La humanidad estaba sometida bajo el poder del demonio. Pues el Mesías viene a liberarnos de la más grave de las miserias que tiene el hombre. Que no era propiamente la opresión que tenía el pueblo de Israel de parte de los romanos. Que no era propiamente la pobreza económica. Que no era propiamente la enfermedad. Todo esto era consecuencia de una raíz llamada pecado. Y el demonio lo que quiere es que el mundo peque, se revele contra Dios como él mismo se reveló contra Dios. Por eso, el Señor en su ministerio no solo predicó el reino, sino que también expulsó al demonio, que era el príncipe de este mundo. Y lo bonito es que aparece el Señor expulsando al demonio solo con una orden. Dice el Señor que basta el dedo de Dios para expulsarlo. Si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino ha llegado. Este evangelio lo estamos leyendo del evangelista San Lucas. Pero el evangelista San Mateo dirá que el Señor expulsa al demonio con el poder del Espíritu. De manera que dedo de Dios y poder del Espíritu se identifican. ¿Qué significa esto? Que basta una pequeña orden de Jesús. No necesita un soberano esfuerzo. Digamos que uno podría ejercer una fuerza soberana con todo el cuerpo o con una mano, pero con un dedo se ejerce una leve fuerza. El Señor con su dedo expulsa a Satanás. Con esto vemos la desproporción que existe entre la fuerza de Dios y la fuerza del mal. Cuidado que muchas personas creen que el demonio es algo así como un Dios malo que compite contra un Dios bueno. Esto es un maniqueísmo condenado por la iglesia porque sabemos que Dios es solo uno. Aún el demonio es una criatura suya que se reveló. Y al ser una criatura estamos hablando de una fuerza, por grande que nos parezca, limitada. En cambio, nosotros estamos del lado del más fuerte, del lado de Dios. ¿Y cómo vence el Señor al demonio? En primer lugar, deshace la obra del demonio. Notamos que el Evangelio nos comienza diciendo que había un demonio que mantenía mudo a una persona. Y sin embargo, el Señor expulsa al demonio y el mudo comienza a hablar. ¿Esto qué significa? Que el Señor cuando libera, restituye la dignidad de la persona liberada. Que el Señor cuando exorciza, devuelve a la persona la salud. Es decir, cuando el Señor hace una obra, la hace completa. Por eso el libro del Apocalipsis dice que Él hace nuevas todas las cosas. Pero también con su palabra, porque el Señor no solo exorciza para que las personas queden sorprendidas con su poder. Hay una intención salvífica en los exorcismos de Jesús. Y es que el Señor quiere que todo el mundo vea que Él tiene poder sobre el mal, que Él tiene poder sobre el demonio, que Él tiene poder sobre la muerte, para que las personas se adhieran a Él, para que crean en su nombre, para que ingresen al reino. De manera que no vale el exorcismo como un espectáculo. Vale toda vez que las personas entienden que ese Jesús es el Mesías, el Salvador definitivo. Señores, muchas veces hemos creído que el mal tiene más fuerza que el bien. Cuando prendemos las noticias o vemos en redes sociales cómo está la sociedad, tenemos la tentación de pensar que el mal está triunfando. Pero no se nos olvide, Dios es más fuerte. El Señor tiene la última palabra. El demonio no triunfará. No triunfará en el mundo, pero tampoco triunfará en tu corazón si no lo permites. San Agustín decía que el demonio es como un perro amarrado que muerde solamente a quienes se le acercan. Si tú y yo no le damos al demonio la posibilidad de que nos muerda, entonces no nos hará daño. Claro que nos tentará. Claro que habrá insidias. Claro que intentará por todos los medios alejarnos de Dios. Pero créeme, si te mantienes unido a Cristo, si te mantienes unido al fuerte, no te podrá tocar. Segundo, el que no está conmigo está contra mí. Esta es una de esas frases que deberíamos reflexionar y rumear una y otra vez, porque la profundidad de ella más o menos define la vida de una persona. Es decir, con eso el Señor nos está diciendo que no admite un corazón dividido. Él necesita un corazón entero, indiviso, un corazón completo para Él. El Señor no te pide algo, ni te lo pide todo. El Señor no quiere de ti una parte. El Señor te quiere a ti. Esto nos pone en advertencia contra la tibieza, por ejemplo. El Señor dice en el libro del Apocalipsis que a los tibilos vomita de su boca. Porque o estás conmigo o estás contra mí. No puedes estar conmigo en unas cosas y con el diablo en otras. Eso no significa que no seamos débiles. No significa que en ocasiones no caigamos. Claro que somos débiles. Lo que no podemos es justificar nuestra debilidad y jugar en dos bandos. Una cosa es que yo esté decididamente por Cristo y caiga. Pero otra cosa es que yo esté jugando en dos bandos. Por una parte rezo y por otra parte pego. Bajo la excusa de el que reza y peca, empata. Por supuesto que el que no está con Cristo, está contra Cristo. El que no está conmigo, está contra mí. También el Señor advierte contra la vergüenza de manifestar a los discípulos suyos. Dice el Señor en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versículo 38, que cualquiera que se avergüence de él y de sus palabras ante esta generación pecadora y adúltera, pues el Señor se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto significa que no podemos tener vergüenza de proclamarnos discípulos de Cristo. No podemos tener vergüenza de ostentar nuestra fe. No podemos tener vergüenza de manifestarla. No podemos tener vergüenza de tener principios. No podemos tener vergüenza de amar a Cristo. No podemos tener vergüenza de creer todavía en aquello que dice la palabra de Dios. El que no está con él, está contra él. Tercero. Aquí el Señor nos está advirtiendo sobre dos tipos de frutos. Existen los frutos que se recogen con Dios y los frutos que se recogen sin Dios. Los frutos que se recogen con Dios son aquellos frutos que sirven para la eternidad. Cuando una persona obra en caridad, cuando una persona hace el bien y está en gracia de Dios, es decir, confesado en gracia santificante, está recogiendo frutos no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Lo que hace aquí, el mérito que recoge aquí, se convierte en gloria en el cielo. Pero cuando una persona trata de vivir su vida bien, trata de vivir una vida, digamos, recta en términos generales, sin Dios, desafortunadamente muchos de esos frutos se desparraman. Muchos de esos frutos no tienen carácter eterno. Muchas de esas obras no son sobrenaturales. Esto es importante y creo que es una distinción clave al momento de ejercitar el bien, al momento de ejercitar la caridad. Cuando estamos en pecado mortal, cuando estamos habitualmente enemistados con Dios, entonces nuestras buenas obras sirven para nuestra propia conversión. Sirven para que por ellas el Señor nos conceda la gracia de regresar a Él. Pero las obras que hacemos no tienen carácter de eternidad. Las obras que hacemos no son sobrenaturales. Hay una condición para que las obras sean sobrenaturales y es estar en gracia de Dios. Por eso el que no recoge con Cristo desparrama. Es indispensable cuidar el estado de gracia del alma. Es algo que desafortunadamente se habla poco, es algo que desafortunadamente cuidamos poco, es algo de lo que desafortunadamente sabemos poco. Pero es importante recordarlo, debemos estar en gracia de Dios. Esto en términos claros significa debemos estar confesados. Y cuando estamos confesados, esa buena obra que hacemos, esa oración que elevamos, esa virtud de la paciencia que ejercitamos, tiene no solamente un carácter temporal, sino un carácter eterno. El carácter eterno sirve para el cielo, sirve para la eternidad y no se desparrama. Es lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que aunque yo entregara mi cuerpo a las llamas, o aunque yo vendiera todo lo que tengo y lo repartiera, si no tengo amor, de nada me sirve. Ese amor no es simplemente un bello sentimiento, ese amor es la caridad de Dios en mí, ese amor es la gracia santificante. Oremos. Señor, Tú eres fuerte, Tú eres el fuerte. En Ti espero, en Ti confío, en Ti tengo la certeza de triunfar. Señor, no me dejaré engañar por lo que ven mis ojos. En ocasiones, pareciera que todo va de mal en peor y que nada tiene solución. Pero hoy con el Evangelio me demuestras que todo está bajo control, que Tú tienes poder sobre el mal, que Tú triunfarás, Señor Jesús. Yo te suplico que me regales un corazón indiviso, un corazón enteramente para Ti, un corazón que no se fraccione del interior, sino que se entregue completamente a Tu servicio. Porque quiero estar contigo para no estar contra Ti. Quiero recoger contigo para no desparramar. Por eso, Señor, te suplico me concedas estar en gracia Tuya permanentemente, el estado de gracia de Dios constantemente. Concédeme el don de estar confesado siempre, siempre en amistad contigo, de tal manera que toda obra tenga valor sobrenatural, pero sobre todo, que te pueda amar por toda la eternidad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras a mí. Recordemos entonces, primero, Dios es más fuerte. Segundo, el que no está conmigo está contra mí. Tercero, el que no recoge conmigo desparrama. Compromiso. Vamos a buscar el sacramento de la reconciliación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.